Muy bien, voy a descubrir la siguiente carta. Quiero que te concentres y me digas lo que piensas que es. Un cuadrado. Bien pensado, pero fallo. No pienses en nada. Bien. ¿Qué crees que es? ¿Es una estrella? Es una estrella. Muy bien, estupendo. Bien. A ver. Concéntrate. ¿Qué es? Un círculo. Cerca. Pero fallo total. Bueno. Bien. ¿Preparada? Sí. De acuerdo. ¿Qué es? Vamos. La cifra ocho. Increíble. Has acertado a las cinco. No se verá desde ahí. No, no. No me engañas. No, se lo juro. Me viene en la mente. Te creo. ¿Nervioso? Sí. Esto no me gusta. Solo te quedan setenta y cinco más. ¿Vale? ¿Qué hay en esta? Son un par de líneas onduladas. Lo siento. Hoy no es tu día de suerte. Lo sé. Pero. No. Espere. Verá, yo, 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 yo. ¡Ah! Ya estoy harto de esto. Te has presentado voluntario. ¿No te pagamos por ello? Sí, pero no para someterme a un tratamiento de electroshock. ¿Qué intenta demostrar con esto? Estudio la percepción extrasensorial y los efectos del refuerzo negativo. ¿Los efectos? Yo le diré cuáles son. Que estoy hasta las narices. Lo que veo, mi teoría es correcta. Puede quedarse con los cinco dólares. ¡Desde luego que sí! Debes ir acostumbrándote. Es el típico resentimiento que tu habilidad provocará en algunas personas. ¿Cree que tengo esa habilidad, doctor Beckman? No es casual, Jennifer. Ha ocurrido. ¡Por fin ha ocurrido! Tienes lentes ultravioleta para la cámara de video. Necesito la cinta, aquella disponible que borraste ayer. ¿Me disculpas un segundo? Claro. ¡Tengo un asunto entre manos, Ray! Necesito un poco más de tiempo para completar este test. ¿Podrías volver dentro de una hora u hora y media? Peter, a las 13.40 en una sala de la Biblioteca Pública de Nueva York, de la Quinta Avenida, diez personas han presenciado una aparición aeroflotante de un torso completo vaporoso. Ha derribado libros desde seis metros de distancia y a la bibliotecaria. Casi le da un infarto. Estoy muy emocionado. Estoy muy contento. Quiero que vayas inmediatamente. Investígalo y tenme informado. No, no. Tenme bien informado. Peter, esta vez tienes que venir. ¿Spengler está allí? Ha medido las valencias psicoquinéticas y casi le explota el aparato. Se le ha torcido la aguja. Estamos a punto de conseguirlo. Lo presiento. Lo presiento. Estaba a punto de conseguirlo. Tengo que marcharme, Jennifer. Pero quisiera continuar trabajando contigo. Si pudieras volver esta tarde. ¿A las ocho? Estaba a punto de decir, ¿a las ocho? Eres un auténtico fenómeno.